Bienvenidos a Tu favorito mami ¿Dónde están las girlas? Las que pelearán sin compromiso Y usando un guía Es el momento, dale pa'l piso Te pegas, pegas Me gusta como te mueves Te pegas, pegas Con ese flow yo quiero que tú seas mi Hola, no traje para ti, para ti Mami, solo para ti Al ritmo vamos a pelear Juntos en la pista vamos a enduñar Hola, no traje para ti Mami, solo para ti Vamos a pelear, vamos a enduñar Juntos en la pista vamos a mabotear Se vuelve bien loca conmigo Está soltera pero olvida a su marido Le gusta el café y prefiere lo prohibido Dice que como yo nadie se lo ha metido No toma mucho, ella prefiere las flores No lo da rosa y a la cerro la emplore Se trajo cruces y pastiguitas de colores En la castera hay billetes y condones con la plática Es una maniática, perra automatita Y se pone sadica, mi girl Está rica, me encanta mi lírica En la cama elástica No se pone plastic, mi girl Girl, a la 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 Traje para ti